Hola a todos, bienvenidos a Sabore en Casa. Mi nombre es María Camila Cárdenas de María Cardamome Pastelería y el día de hoy vamos a aprender a hacer una Naked Cake. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Bueno, aquí tenemos ya nuestras dos tortas horneadas. Lo que vamos a hacer para que nuestra torta tenga altura es partirla en dos partes. Lo que vamos a hacer para que no nos quede disparejo es primero marcar los bordes, ojalá con la ayuda de un cuchillo de sierra para que no se nos desmorone. Y cuando se encuentren las dos uniones vamos a pasar con mucho cuidado del cuchillo. Una vez tengamos nuestras dos partes, nos vamos a poner por acá a un ladito y vamos a hacer lo mismo con nuestro segundo piso. Entonces, siempre la parte que sea más lisa es la que vamos a dejar en la parte superior. Marcamos de nuevo. Recuerden no impulsar el cuchillo hasta el fondo porque puede que nuestra torta nos quede torcida. Marcamos y una vez encuentran las uniones, realizamos el corte. Listo. Para esta torta vamos a utilizar un relleno de crema de vainilla. Como les había contado, esto es una torta desnuda, entonces nos lleva demasiado cubierto. Voy a recoger y vamos a separar nuestra primera capa. Acá tenemos crema de vainilla. Previamente alistamos con una boquilla rizada y una manga papelera. Y vamos a rellenar. No importa que el relleno se vaya hacia el fondo o que se vaya hacia los extremos porque ahorita con la espátula lo vamos a emparejar. Colocamos nuestra parte de la torta. Hacemos un poco de presión y repetimos el proceso. Si quisiéramos saborizar nuestra crema lo podemos hacer con café, con alguna fruta o podemos colorearla también. Bueno, aquí tenemos la parte que cortamos para que nuestra torta quede lisa en la parte de arriba. Vamos a poner la segunda capa. Bueno, en este caso sería la tercera. Vamos a hacer un poquito de fuerza. La idea es que la torta quede alta y que se quedan las capas. Y este sería el último relleno. Es importante que nuestro relleno sea firme porque si queda muy aguado. Nuestra torta se empieza a desmoronar. Hacemos presión. Limpiamos un poquito. Y aprovechamos este excedente de crema. Vamos a ayudarnos de una espátula. Hacemos un poquito más de presión. Y nos ayudamos de una espátula. Si no tenemos una espátula en casa lo podemos hacer con un cuchillo. Y vamos a esparcir la crema que quede excedente. Recordemos que este tipo de tortas son muy útiles para las personas que no les gusta consumir demasiado azúcar, como las cubiertas de pastillaje. Si de pronto nos hace falta un poquito, podemos ayudarnos de nuestra manga. Y colocar un poco a los lados. Y de nuevo esparcimos. La idea es que nuestra torta quede lisa y con ese toque de crema, pero sin necesidad de cubrirla totalmente. Vamos a limpiar el excedente. Esta torta la podemos decorar con chocolate, la podemos decorar con merengues, la podemos decorar con fruta. El día de hoy la vamos a decorar con fresa fresca, entera. Podemos utilizar palillos para asegurar las fresas o podemos colocar un poquito de la misma crema que tenemos para que nuestras fresas y nuestras frutas no se resbalen. Yo voy a hacer un diseño de medialuna, pero podemos decorarlo como nosotros queramos. Jugamos también con el contraste de los colores. Y la forma de nuestras frutas. Voy a agregar uva. Y podemos diseñar lo que queramos. La idea es completar la decoración con frutas o con flores, ya que esta torta pues no lleva ninguna cubierta. Si queremos rellenar todo el espacio de la parte superior lo podemos hacer. Yo voy a hacer una medialuna. Aprovechando el tamaño de las uvas. Si queremos darle un toque un poquito más elegante, podemos utilizar azúcar dorada. Y con ayuda de un pincel, vamos a pintar nuestras uvas para darle contraste. Aquí tengo por acá mi azúcar. Y a toquecitos, vamos a ir pintando nuestra fruta. Recuerden que la idea de esta torta es que sea algo muy natural y no demasiado cargado. Y algo así nos quedaría nuestra torta. Bueno, esta es una Naked Cake. Espero que les haya gustado esta preparación. Mi nombre es María Camila Cárdenas. Me pueden encontrar en redes sociales en Instagram como arroba mariacardamome. Y en Facebook como mariacardamomepastelería. Nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!